Una menor de edad aproximadamente de 14 años en aparente estado de ebriedad fue hallada entre las intersecciones de Girón Cáceres y Avenida Real en Chilca. Al promediar las 8 y 50 de la noche por intermedio de una llamada a la base de serenazgo alertaron que una menor se encontraba sentada en el piso. Vecinos y serenos trataron de auxiliarla y al pedir sus datos de la menor ella se negó por temor a que sus padres la castiguen. Por ello fue trasladada a la comisaría de la sección de familia.